Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo restablecer los ajustes de cámara en motor la moto E22i. Para esto, al principio tenemos que abrir la aplicación de cámara y luego pasamos a los ajustes de esta aplicación. Aquí. Y tenemos que bajar. La última posición de la lista será restaurar valores predeterminados, pues lo pulsamos y tenemos que confirmar a través Aceptar. Vale, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!